Hola, ¿cómo están? Estaba fijando el comentario, por eso no hablaba. No sé por qué no lo puedo fijar antes, pero bueno, voy a tratar de averiguar. El tema de hoy, ya saben que es temas críticos en sexología o en sexualidad. Generalmente estos temas se dan con los chicos, con los adolescentes, pero también se dan entre personas grandes, así que vamos a hablar de todo un poquito hoy. ¿Cómo han estado este fin de semana? ¿Qué tal? Bien todos, me imagino. Un saludo a todos los que se están conectando y bueno, los que se van a conectar después vamos a ir poco a poco contestando sus preguntas. Recuerden que este es un consultorio sexual y por lo tanto los temas que se tocan son diversos. Ustedes pueden preguntar de cualquier tema, aunque no sea el tema que está fijado, que es temas críticos en sexualidad. Uno de los temas más críticos en sexualidad de los padres con los hijos es el de la masturbación. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones de la masturbación, ya en personas adultas, en personas casadas. Pero ¿qué pasa cuando encuentras a tu hijo masturbándose? Ya sea un adolescente, un puber, o sea, ¿cómo reaccionarías? Esa es la pregunta crítica. ¿Y qué haces si encuentras a tu hijo pequeño también que tiene 6, 7 años, que está tocándose los genitales como si estuviese masturbándose? Bueno, esto quiero aclarar primero. Cuando es un niño, él no se está masturbando. Él solamente está jugando con su genitalia, sea un niño o una niña. Se está acariciando los genitales porque eso le produce placer, pero no hay finalidad erótica de ningún tipo en esa actividad. Ellos saben que es placentero, lo disfrutan, les gusta y nada más. La connotación sexual siempre la ponemos los adultos. Ellos no están en ese tema. Ellos están disfrutando, acariciándose el cuerpo. Y hay que hablar con ellos porque si lo hacen en público, tenemos que explicarles que es una actividad que entendemos que les gusta, que se siente cómodo, pero que tienen que realizarla en su habitación. Como ya necesito a mi pareja. Hay problemas, tengo intimidad en esta cuarentena, ella no vive conmigo. Ese es un problema que tienen muchos. O sea, que están sin pareja, que están separados en este momento. Pero hay técnicas que puedes utilizar. O sea, puedes utilizar las redes sociales para comunicarte con ella y tener actividades sexuales con ellos. Saludos, Bucalpa. Un abrazo. Sé que está grave, Bucalpa también con esto, con la vida. Espero que pronto pase esto, que empiecen a disminuir todos estos índices. Entonces tienes que, en el caso de pareja, utiliza las redes sociales para que tengas actividad sexual con ella. Puedes utilizar el video chat como este, por ejemplo. Bueno, no público, sino privado, por supuesto. Pero puedes utilizar varias técnicas o varias tecnologías para comunicarte con tu pareja, mandarse textos y no dejar de tener actividad sexual. Ya más adelante podrás tener, dentro de poco, actividades cercanas. Entonces, hay que hablar con los niños de sexualidad cuando se masturban, pero no asustarlos. O sea, no verlos con la mentalidad del adulto y revisar, porque si un niño se está tocando constantemente los genitales, puede ser que tenga alguna irritación o una infección y habría que consultarlo con su médico. O puede ser que haya observado a otras personas haciéndolo. Bueno, vamos a ver una pregunta que tenemos por acá. Todo se conversa, muchachos. Es beneficioso para los dos. En los varones, nuestro pickling educar y debemos comunicarnos en los máximos. Sí, ¿qué tal y yo? ¿Cómo estás? Tenemos que comunicarnos al máximo con estos temas. Pero cuando hablas con tu hijo, por ejemplo, lo encuentras que se está masturbando, no puedes regañarlo, no puedes gritarlo, no puedes decirle conductas que lo censuren, que lo van a ver como algo malo o algo negativo. Si lo hace muy seguido, como te digo, puede ser que tenga alguna infección, o también que haya sido abusado sexualmente o que esté imitando conductas de otros porque las ha visto en otras personas, o probablemente esté aburrido y no tenga muchas actividades, o simplemente porque le gusta que es lo más probable que lo haga por eso, porque siente placer y le gusta. Nada más, no hay que preocuparse mucho con ese tema. Ahora, claro, hablarles con mucho tino, en mi caso son mujeres. Sí, también, o sea, las encuentras masturbándose, tienes que decirles, entiendo que esto produce placer, pero es una actividad que tienes que hacer en privado. Ojo con esto, la privacidad también es muy importante. Tú no puedes entrar a la habitación de tu hija sin antes anunciarte. Igual que ellas, no debería entrar a la tuya. ¿A partir de qué edad recomiendas hablar de la masturbación con las niñas? A partir de los 6, 7, perdón, de la pubertad de 7, 8 años, que ya dependiendo del desarrollo de cómo vaya la niña, ya puedes hablar con el tema. Pero puedes aprovechar, por ejemplo, con alguna película. O sea, ahora en las películas se ven muchas escenas de sexuales, de parejas que están tocando, acariciándose, etcétera, para que no sea un tema en cabellas directo. Hoy vamos a hablar de masturbación, eso no lo puedes hacer. Entonces, tienes que buscar la forma de entrar circularmente para que no sea una pregunta tan directa. Otro de los temas críticos y que me han hecho muchos padres es, ¿qué pasa? Mi hijo me vio teniendo relaciones sexuales, ¿qué hago? Lo primero es evitar que eso pase. ¿Y cómo lo evitas con lo que estamos hablando, la privacidad? Así como tú tocas la puerta y aprendes a respetar la privacidad de tu hijo o tu hija, ellos tienen que respetar la privacidad del adulto. Yo a mis hijas les hablé en los 10 años de masturbación. Es que depende de la madurez de cada persona. No hay una edad que tú puedas decir, yo a los 10, yo a los 9, yo a los 8. Si tu hija ya ves que está con actividades, que ya desarrolló, que ya está interesada por chicos, todo, ahí puedes empezar a hablar de estos temas, ¿ok? Respecto a si te ven teniendo relaciones, ¿qué debo hacer ahora? Entonces depende, una vez que sucedió el hecho, por ejemplo, no puedes ir inmediatamente a hablar con él. Esperas el día siguiente, le dices, el otro día tú entraste a la habitación y me viste con tu papá. Viste lo que estábamos haciendo. ¿Qué pensabas tú que estábamos haciendo? Para ver, dependiendo de la edad del niño. Si el niño tiene menos de 8 años, tiene 6, 7 años, el niño ya sabe lo que es una relación sexual porque se supone que tú deberías haberle explicado cómo son las relaciones sexuales, cómo se tiene un bebé. Eso es muy importante que lo sepas. Según la respuesta, tú conversas con tu hijo o tu hija, pero en forma tranquila, calmada y sobre todo sin tener vergüenza. O sea, te va a dar vergüenza, te va a hacer sentir incómodo. Tienes que reconocer esa vergüenza para poder estar tranquila o tranquilo. Tienes que pensar, ya me vio, tengo que hablar de ese tema, es incómodo hablar de sexualidad, pero tengo que enfrentarlo. No puedo dejarlo así sin que él sepa qué está pasando. Ellos, antes de los, a los 6 años, 5 años, no tienen vergüenza. O sea, no tienen vergüenza de hablar de temas sexuales porque no tienen la malicia del adulto, ni saben lo que está pasando. Entonces, explícanles cómo son las relaciones sexuales de una manera clara, precisa, calmada y directa. Dependiendo de su edad. A los 6 años ya puedes hablar de lo que es coito, o sea, que el papá pone el pene en la vagina de la mamá porque la ama mucho, porque quiere tener un bebé o porque se ama y están pasando bien. Entonces, que es usual que eso pase con las parejas y sobre todo, hablar de el concepto de amor y afecto. Es un acto muy bonito en el cual nos estábamos diciendo que nos amábamos, nos estábamos expresando el cariño y de una forma en la cual los adultos y los padres expresan su cariño. Entonces, si tiene 8 años o más y ya tiene un poco más de información sexual, le puedes decir tranquilamente, estábamos teniendo relaciones sexuales. Él ya está en la pubertad y él ya sabe lo que es. Y que es una relación sexual, implica darnos amor, afecto, tocarnos, acariciarnos, decirnos cosas bonitas y unir nuestros cuerpos. Unirnos en nuestros cuerpos porque queremos placer y pasarlo bien y nos amamos y nos creemos. Mucho hablar de la parte de afecto y de amor. Diles también que cuando una persona ya es adulta, llamas a amas, es muy bonito y muy placentero hacer el amor. Que él llegue a un momento cuando él sea grande que también pueda hacer lo mismo con su pareja. Y de paso le refuerzas que él tiene que tocar la puerta antes de entrar. Eso es muy importante que lo sepas. Pero como te digo, no lo regañes porque abrió la puerta. Si la abrió porque se olvidó, tómalo con calma y explícale en los términos que hemos conversado. Ahora, ¿qué pasa si no te vio, si no solamente te escuchó? También tienes que enfrentar el hecho y hablar con él al día siguiente. Le dice ayer, estaba yo con tu papá y tu mamá y tú nos escuchaste. Entonces, cuando la gente mayor se ama, se quiere y expresa su afecto, muchas veces lo hace con gritos o con suspiros. Y eso es normal porque nos amamos y queremos demostrar nuestra emoción. Y ese tipo de ruidos que has escuchado tiene relación con eso. De inmediato debes hablarte con la verdad. O sea, no en el mismo momento, pero en el día siguiente sí. El placer sexual ellos tienen que tener que es natural. Que tú no tienes que sentir vergüenza por expresar tu sexualidad con tu pareja. Y que por eso hay mucho amor y mucho afecto. Utiliza palabras que se ajusten, por supuesto, a la edad de la persona, del niño o del adolescente. O sea, ellos quieren no que les escribas el acto sexual, sino una explicación clara, precisa y que después le digas o le permitas que te hagan preguntas, porque puede tener curiosidad. Entonces, haz que te pregunten o trata de convencerlo. Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. Otro tema crítico es la homosexualidad. O sea, ¿qué pasa con la homosexualidad? Los niños se traen expuestos y recién información a través de la televisión. Aparte de las películas, ¿cómo podría llegar a una conversación con mi sobrino de seis años de edad? De seis años de edad ya sí tú puedes tocar la conversación a esa edad. No sé qué has conversado. ¿Has conversado algo ya con tu sobrino alguna vez? Porque es importante que él conozca la privacidad y el respeto a su cuerpo. Hace su cuerpo. Que nadie puede tocarlo, que nadie puede acariciarlo de ninguna manera, que si lo hace te avise, etc. Depende de lo que hayas avanzado. Pero a los seis años le puedes preguntar, por ejemplo, ¿sabes cómo se entienden los niños? A ver qué nivel de conocimiento tiene si tú no has hablado con él. Y vamos a ver, de acuerdo a la respuesta tú vas respondiéndole. A partir de los seis años, como les digo, ya pueden saber ellos lo que es un acto sexual. Pero con palabras suaves. No le vas a enseñar tampoco el Kama Sutra, ni le vas a hablar de pornografía o erotismo. Pero sí de amor, de afecto y lo que es una relación sexual. Lo que es un espermatozoide, lo que es un óvulo, lo que es cómo se forma. Y si te pregunta más, profundiza más. Tú tocas el tema y él va a empezar a hacer las preguntas. Lo que pasa es que es difícil cuando es adolescente o puber que tú vayas a tocar un tema sin que él te lo pregunte. Tienes que buscar una situación que pase, por ejemplo, para poder hablar. Gracias, Clara. ¿Cómo estás? Clara también es colega, trabaja conmigo en Teseo. Bueno, entonces seguimos. Los niños están expuestos por los medios. Les contaba que me escribió una persona, un paciente de otro país, de Chile. Me contaba que su hijita estaba viendo pornografía. Tiene siete años, ocho años. Ve pornografía y ve comiquitas. Ve dibujos animados, eróticos, pornográficos. Digo, pero ¿cómo pornográficos? ¿Cuáles ve? No sé, son juguetes con muñecos, que salen muñequitos, que tienen relaciones, muestras subvenitales. Muchos de los dibujos japoneses muestran escenas sexuales. Por ejemplo, Candy Candy o los caballeros del zodíaco muestran escenas que confunden a los niños. Dos hombres, por ejemplo, abrazados, con cuerpo a cuerpo pegado porque uno tenía mucho frío y el otro le pasaba calor con el cuerpo, pero una escena que lo llevaba el erotismo. Otra chica que tenía los senos expuestos porque el chico le había roto la cabeza, el dibujo animado. Entonces van a haber escenas de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Que en Japón ellos no tienen problemas para hablar de sexualidad, cosa que a nosotros sí nos pasa. A mi hijo de 14 años le he dicho que si se masturba con mucha frecuencia le puedo alcanzar problemas de grande. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien porque masturbarse no tiene ninguna consecuencia negativa. Es más, cuando tu hijo es un adolescente, lo que comúnmente hace un adolescente es masturbarse varias veces al día. Porque cuando descubren la masturbación le pasa desacuérdate cuando tú eres adolescente. Tú se puedes masturbar todos los días, varias veces al día, cada dos días o cada tres días. Es una frecuencia alta de masturbación. Y es una forma de que tú aprendas a conocer tu cuerpo y conocer tus tiempos sexuales. Déjalo tranquilo, no lo apures, dale tu espacio que se masturbe y dile, tienes que corregir ese error de concepto. O sea, tienes que andar con él. Y no es que te va a causar problemas. El problema en la masturbación es cuando dejas de estudiar, dejas de salir, estás todo el día aislado masturbándote. Y aprovecha para preguntarle con qué te masturba, viendo pornografía, porque ya te tocó el tema, o tú lo tocaste, entonces ya puedes hablar de cómo se estimula, si es con fantasías o si es con pornografía. Si te dice que solo con pornografía tienes que llamar la atención en ese tema. No regañarnos, no resondrarnos, no es llamar la atención a él, sino que a ti tiene que llamarte la atención. Porque él debe variar en sus estímulos. Si él se masturba solamente con pornografía, después puede haber una fijación con ese tema y solamente se debe estimular sexualmente con la pornografía. Es bueno que fantasee y que intercambie dos veces con pornografía, una vez solamente pensando, imaginándose situaciones con alguien que le guste, etc. ¿Opinas que la serie Sex Education en Netflix la recomiendas para adolescentes? Mira, yo no estoy de acuerdo con la serie y no la recomiendo. ¿Por qué? Porque es un adolescente que tiene una mamá que es terapeuta sexual. Y la sexualidad no es broma, no es juego. Él se convierte en un universitario, un estudiante que empieza a dar clases y terapia sexual a sus compañeros. Y la sexualidad no es así. Eso es casualmente lo que genera errores de concepto. Entonces no están tomando la sexualidad en serio, no es profesional, no hay una formación especializada en el área. Todo eso juega en contra de lo que opinamos o de lo que pensamos los sexólogos. Porque es irresponsable, es como si tú me dijeras que este adolescente va dentro de poco a dar terapia psicológica o psiquiátrica. Tú no puedes hacer eso, no tienes la formación y puedes hacer hasta que un chico termine suicidándose con una de sus terapias, entre comillas. Entonces es irresponsable este tema. A partir de los 5 o 6 años un niño te puede preguntar sobre el tema de la homosexualidad. Volvemos al tema que estábamos. ¿Por qué? Porque lo ven en los dibujos animados también, como les decía, hay personajes en las mangas japonesas que se cambian de sexo. Que de noche tienen un sexo, de día tienen otro. Y los niños van viendo eso como más natural porque en la sociedad japonesa no pasa esto, se habla de sexualidad. No hay ningún tabú con ese tema. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Si tú ves que tu hijo está viendo esos dibujos, tienes que hablar con él, pregúntale su opinión. ¿Qué opina de eso? Y la información que tú des, si te pregunta qué es la homosexualidad, tienes que decirles con palabras muy simples, dependiendo de la edad también del niño, de los 6, 7, 8 años, te puede preguntar sobre ese tema, decirle que hay personas que les gusta la gente de su mismo sexo, las personas de su mismo sexo. Entonces darle una información precisa, sin mentiras. No mientas que son unos enfermos, unos degenerados, unos pervertidos. Vas adaptando a su edad y le dice que eso sucede en algunas personas. Entonces ellos se van a enterar de todos modos que existe la homosexualidad. Entonces si te tocan el tema no lo puedes ocultar ni negar. Transmite tu postura frente a la homosexualidad. Pero revísala, porque no puede ser que generes homofobia o hagas que tu hijo se convierta en un acosador, en un abusador que haga bullying en el colegio. Entonces que las posturas sexuales hay que respetarlas, las posiciones también. No solo sexuales, sino todas las personas que no piensan como tú, tú tienes que respetar las opiniones y no vas a agredirlos ni a insultarlos por ello. Nadie se va a volver homosexual por escuchar que existe la homosexualidad. Igual que si tú ves una película de homosexualidad no te vas a volver homosexual porque la viste. La homosexualidad es una orientación. Este concepto está cambiando ahora. Porque yo estoy haciendo ahora un doctorado en sexología y hablaba con uno de mis tutores y él me contaba si que están llevándola a otra definición que tenga que ver más con la capacidad de discriminación y el aprendizaje que con una orientación. Tienes que decirle y saber tú, por supuesto, que la homosexualidad ni es una enfermedad ni es contagiosa. Pero sus criterios se basan en la... No, en absoluto. No soy un analítico. Yo trabajo con terapia cognitiva conductual. Esa es la formación que tenemos en el área de sexología, que es la más efectiva además en la terapia sexual. Entonces, recomendaciones cuando hables del tema de homosexualidad. Hablar con naturalidad. O sea, no te pongas nervioso cuando te pongas en ningún tema que te pueda parecer complicado. Si no sabes el tema, tú se lo dices. Le dices, no te preocupes, voy a buscar información. Si tienes que ser asertivo, es hablarle con la verdad directamente, sin gritar, sin levantar la voz. O sea, porque los niños van captando toda la gestualidad que tú no estás diciéndosela con palabras. Enseñarle a respetar diferencias. No todos somos iguales. No todos crecemos igual. No todos desarrollamos igual. Cada uno va tomando su tiempo. Y es importante eso. ¿Ok? Que no tome en cuenta. Libre de prejuicios. Trata de buscar información sexual porque no puedes hablar de prejuiciado. Algunos de ustedes, o muchos, deben tener amigos que son homosexuales. Y sin embargo, eso no quiere decir que te van a insinuar. Hay muchos mitos acerca de la homosexualidad. Porque te van a intentar levantarte. La persona nace homosexual no. Hasta ahora, todos los sexólogos coincidimos, la mayoría, en que es un aprendizaje. Es un proceso no nace homosexual. No hay ningún gen homosexual. No se ha descubierto nada hasta ahora al respecto. Pero sí, hay mucho de aprendizaje. Siempre tengo una confusión entre fetiche y parafilia. ¿Podría explicarlo? Sí. Hay una parafilia que se llama fetichismo. Que es que la persona solamente puede excitarse en la presencia de un objeto inanimado. Que puede ser un zapato, una prenda de vestir, un muñeco, etc. Y se dice fetiche en sentido común. Por ejemplo, algo que tú usas, como un meme para dormir, que agarras un trapito, lo tocas, lo acaricias y te vas durmiendo. Que eso no se debe hacer porque es un condicionamiento que no tiene sentido. Las personas tienen que dormir naturalmente sin usar ningún juguete, nada. Pero la parafilia del fetichismo es que la única forma de activarse sexualmente que tiene la persona es a través de ese objeto. Y ese objeto, como les digo, puede ser cualquier cosa. Puede ser una prenda, un muñeco, un peluche, la ropa interior de tu pareja, etc. Es una parafilia, es una patología sexual a nivel de administrador. Es decir, la persona que administra el estímulo sexual en este caso es un objeto. Pero es inofensiva, o sea, no hace daño a ninguno de los dos miembros de la pareja. Pero tu pareja tiene que estar de acuerdo que tú uses el fetiche. Generalmente las parejas casadas usan el fetiche cuando se masturben, no cuando tienen relaciones con su pareja. Puedes abordar los temas de homosexualidad con películas. Por ejemplo, si tienes un hijo adolescente, puedes ver Élite, puedes ver Merlí. Y estas series de adolescentes españolas que tocan muchísimo esos temas. Entonces aprovechas con eso para hablar. Si ves con tus hijos esas series que son adolescentes, es lo ideal porque vas a poder tocar esos temas con ellos. Pedirles su opinión y también expresar la tuya. Entonces decir que todos no somos iguales, todos somos diferentes y que cada uno vive la sexualidad a su manera y como quiere y hay que respetarla. Mientras no hagas daño a nadie, no te haga daño a ti, no te afecte a ti, no hay ningún problema. Y si tiene un compañero que es amanearado en el colegio, no es lo mismo que sea homosexual que ser amanearado. El manerismo es una actividad sexual, es un comportamiento de conductas que no tienen que ver con la sexualidad. Esas conductas aprendidas, probablemente copiadas cuando no hay una imagen paterna, muchas mujeres en la casa, o puede ser cuando es muy engreído, muy mimado, etc. Hay cuentos para esto. Por ejemplo, ahora hay muchas personas homosexuales, hombres o mujeres, que quieren adoptar, quieren tener hijos. Hay libros que se llaman Nicolás tiene dos papás, es uno de ellos. Camilo tiene dos mamás, ese es un libro de una escritora peruana. O Molinos de Viento, que es un libro que habla sobre la homosexualidad, basado en Don Quijote de la Mancha. Pasamos a otro tema crítico, la pornografía. ¿Qué haces? Encuentras a tus hijos mirando pornografía. Lo más probable es que hagas un escándalo, que es lo que no tienes que hacer. Cuando tú regañas a tu hijo porque estás haciendo una actividad que te sorprende o que no estás de acuerdo con ella, porque tú puedes pensar como adulto con tus prejuicios y con todo tu background que traes atrás, entonces eso puede hacer que tú generes en él confusiones, dudas y que empieces a pensar que lo que estás haciendo es malo. Y eso es lo que tienes que tratar de evitar. La pornografía tienes que explicarle, tienes que hablar con él de este tema. Explicarle que la pornografía por sí sola no es dañina, no es mala. Que no puede ser la única forma de estimulación, como le dije ahora, para la masturbación. Que lo que ves en la película es lo que hablamos siempre, que es mentira, que es ciencia ficción, que es irreal, que eso no pasa en la vida común y cotidiana. Pero aprovecha para tocar otros temas. Por ejemplo, ¿cómo consideras tú o qué te parece a ti que debe ser una relación sexual? Si estás hablando con un hijo adolescente que ya sabe, o una hija adolescente que ya sabe lo que es la sexualidad, pregúntale, pregúntale sobre la importancia del afecto. Él considera que tiene que haber afecto. ¿Cómo debe ser esa relación? Porque en la pornografía no hay afecto, no hay sentimientos, hay penetración directa. Ellos no pueden evitar que vean pornografía, porque tienen los tablets, tienen los celulares, tienen los amigos, tienen todas las posibilidades de mostrarles todo lo que tú no quieres que vean y ellos quieren ver, quieren saber. Entonces, mira que los niños empiezan a ver pornografía a partir de los 8 años. Entre los 8 y los 11 empiezan a buscar pornografía en Internet. Pueden tocarla casualmente buscando otro tipo de información o puede ser que ya hayan oído y quieren ver lo que pasa. Y esa va a ser su forma de aprender la sexualidad futura. O sea, por eso es importante que ellos sepan lo que es la pornografía, que no es lo correcto, que no es así en la vida real. Ese no puede ser el aprendizaje que ellos se lleven de la sexualidad. De la monogamia, bueno, nuestra sociedad defiende la monogamia. Acuérdense que nosotros vivimos en una sociocultura, una sociedad que nos pone metas, que nos pone límites, más que metas. Límites donde te dicen, puedes hacer esto, puedes hacer esto y no puedes hacer. La monogamia por sí sola es, en sexología, así crudamente hablando, es una conducta patológica. Porque, olvídese de los criterios morales, estamos hablando de ciencia. Tú deberías poder tener relaciones sexuales con cualquier persona. Eso es lo fisiológico, es lo que funciona. Si tú solamente tienes con tu pareja y no puedes tener con otra persona, es una patología. Es una patología porque habría una fijación con el administrador. Sería como el fetichismo, que hay una fijación en un objeto, pero acá hay una fijación con una persona. Por eso, científicamente, fisiológicamente, se considera una alteración. Pero, yo les hablé de la sociocultura, son dos cosas que se enfrentan. Tenemos por acá la fisiología, ¿cómo soy? Y la sociocultura te dice, tú eres así, pero debe ser así. Porque esta sociocultura se basa en normas, se basa en religión, en creencias, en leyes, en mitos. Entonces, en una serie de información, muchas veces, que se ha ido transmitiendo a través de los años y que ha quedado fija. Y esa conducta que tú emitas puede ser rechazada o aceptada. Y la infidelidad en un hombre es una conducta aceptada. Pero la infidelidad en una mujer es una conducta rechazada. Entonces, teóricamente, aceptamos la sexualidad en nuestro país más en el hombre que en la mujer. Una mujer infiel tiene un montón de calificativos y generalmente el hombre termina en ruptura o hay más riesgo de que termine en ruptura. La monogamia es la forma tradicional que tenemos nosotros de vivir. Y está aceptada por la sociedad. O sea, las conductas fisiológicas o patológicas, la sociedad las puede aceptar o las puede rechazar. En este caso, a pesar de ser una conducta que es patológica, la acepta. Las personas que hablábamos el otro día, no sé si estuvieron en el programa Si Estuviste, en el programa que hablamos de poliamor y de relaciones abiertas, ellos piensan que la monogamia es muy aburrida. Que tú no puedes vivir siempre con la misma pareja. Y por eso buscan relaciones con otras de afecto, de amor o también únicamente por placer. Entonces, la monogamia es un tema delicado. Pero cuando hablas con criterios morales de nuestra sociedad, la monogamia es una conducta aceptada. Porque la poligamia es aceptada en algunos países maometanos. Países no religiones o islámicas las acepta. Entonces, ese es el tema. Es un tema, a veces hay temas de sexualidad que son crudos, pero que fisiológicamente es una cosa y moralmente es otra. Entonces, no podemos basar todos nuestros juicios solamente en la moral o en la costumbre. Porque hay conductas, por ejemplo, que son patológicas y que las estamos aceptando. Cuando tu pareja te pide a ti la clave de tu celular y te dice, mándame fotos para ver con quién estás. Esa es una conducta patológica. Porque esta persona les está controlando, es una persona celosa y está pasando por encima de ti, no está respetando tus derechos. Sin embargo, la sociedad la ha normalizado y la acepta. Es más, tú le das la clave de tu celular sin ningún problema. O no le pones clave a tu celular. No sé si se ha quedado pegado, porque no veo que se mueven las preguntas. ¿Me están escuchando? Bueno, otro de los temas relacionados, estoy suponiendo que me escuchan. Otro de los temas que están relacionados con la pornografía es preguntarle dónde la vio. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo encontró ese material pornográfico si es un chico de 8, 9, 10 años? ¿Fue por accidente? ¿Fue a propósito? ¿Buscó? ¿Quiere saber algo? ¿Quiere saber algo de lo que no estamos hablando? ¿Alguien se la mandó? ¿Qué piensa de lo que vio en la pornografía? Gracias por avisarme, yo pensé que me había quedado pegado. Entonces, tienes que ser muy claro en las preguntas. Entonces, pregúntale y pregúntale qué opina él o ella al respecto. Cuando ven pornografía, por ejemplo, es un aprendizaje que ustedes también vieron. O sea, siempre pónganse en el lugar de ellos. Acuérdense que ustedes también fueron adolescentes. Acuérdense que a ustedes nadie les hablaba de sexualidad. ¿Dónde ibas a buscar información? Ahora es más fácil para ellos por internet. Antes buscábamos en libros, en otro tipo de cosas, o con amigos, o con las conversaciones. Pero si es un niño de 6, 7, 8 años que está viendo pornografía, obviamente, tienes que ponerle controles parentales y decirles que la pornografía no es para niños. Ellos no pueden ver ese tipo de películas. Pero sobre todo, no dejarles la televisión en cuarto a los chicos. O sea, no es bueno que ellos tengan televisión y que tengan acceso a internet porque pueden ver lo que ellos quieran. Entonces, conforme a ir creciendo, tú vas explicándoles que esto no es la vida real. ¿Usted recomienda lo sexual o la poligamia? No, esas son decisiones personales. Yo no puedo recomendar la poligamia ni la monogamia. Porque son decisiones que toma uno. O sea, nosotros, los psicólogos, sexólogos, no damos recomendaciones de ese tipo. ¿Ok? De que tengas otro. Es como que me estuvieras pidiendo permiso para ser monógamo o polígamo. Entonces, no es lo que se acostumbra. Ahora, la pornografía, por ejemplo, muestra la actividad sexual que tienen dos personas, que es como tienes que explicárselo, pero cuando es un niño no es para tu edad. Y cuando es un adolescente, decirle, por ejemplo, date cuenta qué es lo que está quedando por fuera. O sea, quedando toda la parte afectiva, todo lo que es amor, todo lo que es cariño, lo que es afecto. Y la mayoría de cuerpos no son como se ve en la película pornográfica. No todos tienen esos cuerpos perfectos. ¿Ok? Y hay que decirle que a veces la gente mira pornografías y yo también miro pornografía a veces, porque es una forma de variar. Vamos a cambiar de tema crítico. El próximo tema crítico es la primera vez. Si tienen hijos pequeños, les van a preguntar la primera vez cómo va a ser la primera vez. Entonces, es muy importante que ellos tengan en claro varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo saber si estás listo para tu primera relación sexual? Es difícil de saberlo, ¿verdad? Porque hay intervención de la pareja, por ejemplo, que trata de convencerte para que tú tengas relaciones, aunque no quieras. El grupo que también te presiona para que tengas relaciones. Porque ya todos tuvieron, si tienes 14, 13, 14 años, que es la edad de iniciación sexual. Y ahí vienen todas esas preguntas. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es... Y eso tienen que saberlo tus hijos. O sea, puedes conversarlo en esa edad. Este tema que estamos hablando ahora, de la primera vez, más o menos cuando vengan los 10, 11, 12 años, dependiendo de la madurez y el desarrollo, de la pubertad. Porque ellos no pueden ser que no te lo pregunten. Pero cuando ya tienen 12 años, ellos tienen que tener claro, 12, 13, porque le da inicio, es 13, 14, como les digo. Tienen que saber. ¿Lo quiero yo? ¿Realmente quiero yo tener relaciones con él? ¿Lo quiere él? O sea, ¿tu pareja? Esto generalmente va para las niñas. ¿Qué pasa si yo no accedo? O sea, ¿qué va a hacer él si yo no accedo? ¿Sientes que le debes algo? ¿O que tienes que cumplir con él para que tenga relaciones? ¿O que le estás dando un premio teniendo relaciones con él? ¿Ok? Lo haces por presión, porque él te presiona, te presiona a tus amigos, se está presionando a alguien. Te sientes cómoda con él. Tienes tiempo con él. Lo conoces, hay amor, hay afecto. No tienes ansiedad, no tienes miedo, lo conoces bien. Eso es muy importante. Es una decisión tuya. Es una decisión presionada por los demás. Habla con él. ¿Qué pasaría si no tenemos relaciones? ¿Ok? Y además, que si tú dices, por ejemplo, si quieres tener y después te arrepientes, él tiene que respetar, porque no es no. ¿Conoce los riesgos de tener una relación sexual temprana? Si tienes alguna de estas dudas, no estás listo para tener relaciones por primera vez. Porque tienes que estar muy segura y muy clara, como mujer, como niña, adolescente, perdón, no niña, como adolescente que va a iniciarse en la actividad sexual, todos estos temas. Para esto tú tienes como padre o como madre, tienes que haber preparado a tus hijos para tener relaciones sexuales. Tengo un sobrino del 5 que le gustaba que su mamá se ponga un vestido rojo. El niño dormía tocando el vestido y le pedía a su mamá que se ponga el vestido rojo. Bueno, ese es... Sí, ¿eh? No es un fetichismo, porque el fetichismo va para una parte generalmente sexual, orientada a la parte sexual. Pero sí son, como les decía, los trapitos, las sedas que les ponen para dormir, o un muñeco que te ponen para dormir, y el niño se condiciona y va aprendiendo que le gustó ese vestido, lo tocaba, pero él después puede desarrollar conductas fetichistas en el futuro. Y sobre todo con vestidos rojos, porque puede pasar. La textura de la tela de la seda, que les encanta a los chiquitos, cuando se la van tocándola, a algunos no, a algunos no les gusta. Pero hay que tratar de evitar eso, porque crea dependencia para una actividad que no debería tener ninguna. Es un fetiche que le gustaba que la mamá se ponga. Claro, pero no es un niño que... Este fetiche no tiene connotación sexual. No sé si me entienden. O sea, los niños de los 5 años no van por la parte sexual. Le gusta que se lo ponga porque le queda bonito, y le gusta la textura de la tela, y bueno, es más nada. Y duerme con eso porque se siente relajado y calmado, y además, aunque la mamá no se lo ponga, probablemente se va a una fiesta, él puede quedarse con el vestido de lado y empezar a tocarlo. Pero preferible tratar de evitar este tipo de condicionamientos que no le hacen ningún bien. Al contrario, le va a generar inseguridad y dependencia hacia determinados objetos para poder dormir tranquilo. Entonces, no haber tenido radiaciones sexuales nunca una persona... ¿Qué opina de las conductas masoquistas durante el sexo? ¿Es alguna patología? Ahorita hablamos. Déjenme anotar esto, ¿ok? Si hay exposición a la pornografía, hay más probabilidades que inicie el adolescente. Si no hablas con él, sí. El adolescente va a iniciar conductas sexuales más tempranas cuando tú no hablas con él de sexualidad. Porque no va a estar prevenido. Acuérdense que hablar de sexualidad no es hablar de condones solamente, ni de infecciones, ni de embarazos. Es hablar de valores, es hablar de amor, es hablar de afecto, de cuidado, de cuidado tuyo y cuidado de tu pareja. De tomar una decisión. O sea, de las consecuencias que hay en unas relaciones sexuales. Entonces, es muy importante que se den cuenta que las relaciones sexuales son responsables, es una responsabilidad. Y que hay una edad para cada cosa. Entonces, cuando tú a tu hijo le das formación en todos estos aspectos, en asertividad, saber decir que no cuando no quiere algo, en consenso, que las decisiones siempre son iguales, que nadie lo puede presionar, en preparación para el respeto de su cuerpo, el autocuidado, en valores, en toma de decisiones, les repito, en información sexual, cómo es la respuesta sexual para que no vayan a buscarla por la pornografía. Todo esto va a ser que retrasa, está demostrado que lo retrasa. Déjenme notar un momento. Está demostrado que la educación sexual retrasa el inicio de la actividad sexual por miles de estudios. Mis padres nunca me hablaron, me ayudaban a charlas sexuales, creo que a mí me parecen. Claro, les hace muy difícil porque creen que tienen que ser expertos o les da vergüenza el tema. Y lo que tienes que perder es la vergüenza. O sea, te va a dar vergüenza, de todas maneras nos va a dar vergüenza hablar con nuestros hijos de sexualidad. Pero tienes que aceptarlos por el bien de ellos. Y porque no quieres que ellos tengan una vida sexual con alteraciones futuras o que pueda traerles consecuencias negativas en el futuro. Entonces, es mejor afrontar la realidad. Si tú no hablas de sexualidad con ellos, yo lo voy a buscar por el otro lado, en la pornografía y con los amigos. A partir de los 5 o 6 años, el niño, una pregunta que tenía acá, está preparado para qué hablar de sexualidad, de relaciones sexuales. Hablas, cuando tiene 4 años, ya le puedes hablar del óvulo, con dibujitos y el espermatozoide. Bueno, déjame anotar la próxima pregunta para terminar con esto. Entonces, ya empiezas a hablar de los espermatozoides, los óvulos, el útero, la parte interna de los genitales. Cuando tienen 6 años, ya vas a hablar de la penetración, de que el pene penetra en la vagina de la mamá cuando se aman mucho y quieren estar juntos porque se quieren y cuando quieren tener un hijo, por supuesto, pero también porque se aman. Pero que eso lo hacen los adultos. Tú, cuando seas grande, vas a hacer lo mismo, pero es un acto de amor. Todo eso tiene que ser muy importante que lo hacen. Lo pueden saber ya. Hay cuentos para eso, para niños. Acá había otro tema que me había pasado del masoquismo. Es una variante sexual pero se llama BDSM. Bondade, dominación, sumisión y masoquismo. Pero no es masoquismo como patología. Es sadomasoquismo. Es decir, las sombras de Grey. Que hay un poco de golpes pero nunca le hace daño. Nunca es un golpe violento que haga sufrir a la pareja. En el BDSM no hay sufrimiento. Hay solamente prácticas que son intensas, que son fuertes, que usan collares de sumisión, muchas cosas, pero es una variante sexual pero los dos tienen que estar de acuerdo en hacerlo. Llevar a un adolescente a un prostíbulo no es bueno porque primero va asustado. Lo más probable es que tú lo estés obligando. ¿Cuál es la necesidad de que un adolescente tenga relaciones tempranamente? O sea, haya un apuro para que se inicie sexualmente. Generalmente son los tíos o los papás que los mandan a los tíos para que se haga hombre. Eso, tener relaciones sexuales no te va a hacer más o menos hombre. Déjalo que tenga su pareja y que llegue el momento adecuado para que se inicie. Ahora hay problemas, algunas patologías que tienen algunas adolescentes, por ejemplo, ya de 18 años, 19, que nunca han tenido una actividad sexual y no tienen pareja, no se relacionan. Pero para eso existe la terapia de sustitutos sexuales. Creo que en el Perú no está reglamentada, no está permitida. Está permitida en Brasil, está permitida en Venezuela, en Estados Unidos y en países europeos. Incluso tú llevas a tu hijo a un centro y va a ser una persona que es una terapeuta sexual que no es una prostituta porque no le va a pagar a la prostituta. Es una persona informada y le enseña a tener relaciones sexuales correctamente. Pero acá, si nos podemos hacer eso, salgo en primera página en el comercio como que soy proxeneta que dedica a la prostitución. Lamentablemente no podemos hacerla. Doctor, ¿por qué con relaciones me debilito en los cinco minutos? ¿Qué quiere decir que me debilito? ¿Qué sexo eres? No veo bien la imagen. Porque el hombre generalmente cuando termina de tener relaciones entre relaciones sexuales aumenta su nivel de oxitocina y baja la testosterona, aumenta la prolactina y te hace relajarte y no te provoca nada. Estás muy cansado y después te recuperas. Toma un tiempo. Tiene que ser el padre biológico que hable de sexo con un chico de 15 años porque yo le pido a mi pareja actualmente que no tiene que ser ni el padre varón el hombre ni el padre ni la madre, perdón. O sea, cualquiera de los dos puede hablar con cualquiera de los dos hijos independientemente del sexo. Más bien, muchas mujeres dicen que eso le toca al papá y el papá dice que eso le toca a la mamá y al final ninguno habla. O sea, no hay problema, cualquiera de los dos puede hablar. Con el que se sienta más cómodo, el adolescente, puede hablar. 15 años ya por hablar con la mamá o por hablar con el papá pero con mucha delicadeza. Lo que les digo siempre y les repito hoy, el mejor momento para hablar con un adolescente es de sexualidad es en el auto porque no abrir la puerta, no se puede bajar, se lo está manejando y no lo vas a mirar a los ojos pero lo que va a hacer que tú te sientas más cómodo y él también. Y escuchando una canción que tenga un tema de reggaeton y ahí vas a escuchar un montón de temas que pueden ser comentarios para lo que quieras hablar de sexualidad con tu hijo. Entonces, dese cuenta que no, tu hijo va a estar incómodo también pero cuando empiezas a hablar de sexualidad el inicio es incómodo pero después te va soltando sin que te des cuenta. Lo mismo pasa en la consulta sexual. Imagínate cuando viene un paciente nuevo a consulta y es un adolescente es un chico de 18, 20 años se siente incómodo pero poco a poco cuando va entrando en confianza ya pierde toda la vergüenza y van comentando su intimidad lo mismo pasa con los adultos porque nosotros no somos invasivos los sexólogos o sea, no tratamos de meternos en su vida íntima en detalles o sea, hablamos de muchas cosas de sexualidad por supuesto pero de una forma que sea que la persona no se siente incómodo tiene que haber una buena relación de empatía y un buen inicio un rapor o sea, cuando tú va un paciente a consulta no empiezas a hablar de frente de sexualidad o de sexo lo mismo con un adolescente con un hijo por eso por eso no puedes darle una charla magistral o sea, no puedes ponerle libros a fiches complicados porque no va a entender nada es que la sociedad nos oprime es que la sociedad nos tiene podridos la verdad con la sexualidad son temas que no puedes hablar muchas veces nos limitamos yo tengo un programa con Galdós Carlos Galdós a la fe de la tarde en capital y hay veces que nos limitamos en los temas porque no podemos hablarlos estamos tratando cada vez de abrirnos más a los temas pero muchas veces no es una censura directa es algo así que va como disfrazado como que el tema no está bien entonces los mismos productores te cambian el tema lo llevan un poco más a la relación de pareja de otro tipo y no en la parte sexual ese es un problema que realmente tenemos que superar y se le ponen a ver hay muy pocos problemas de sexualidad si los programas gracias por ver los programas con Carlos la verdad que son son divertidos son serios o sea tienen buena información hay muchas preguntas aclaran muchas dudas no hay tantas preguntas como en el live lamentablemente porque es una sola línea y las llamadas no siempre caen no es tan fácil de que caigan bueno mañana no se olviden que tengo un programa que quiero que vean métanse todos es a las 5 de la tarde más temprano es con Oscar López Arias que es actor de teatro de televisión de cine él está ahora en Noche de Patas que lo están haciendo por también por internet creo porque no lo he visto es tarde el programa y él va a estar invitado vamos a hablar del acoso sexual hacia los hombres hacia los hombres del medio artístico también o sea personas que son públicas y a los hombres en general es el acoso que muchas veces pasa como desapercibido porque es un acoso invisible un acoso sexual invisible que no se denuncia y ya mañana van a saber por qué acá mismo en Instagram Live vamos a estar acá a las 5 de la tarde mañana sale el post temprano y no se lo pierda porque Oscar realmente es sumamente dinámico divertido y vamos a ver si nos cuenta alguna experiencia y es un tema bueno la verdad que es un buen tema porque no se ha tocado no se toca mucho y como les digo va a ser espero que sea muy movido hagan su pregunta mañana de todo tipo no le manden besitos eso sí bueno entonces los espero mañana a las 5 traten de estar y mañana le doy el tema el miércoles ok el miércoles vamos a tener a las 7 como siempre el Instagram Live convencional y hay un tema que tengo pendiente que va a ser sobre los orgasmos porque he tenido muchas preguntas sobre orgasmos entonces quiero tocar un tema que es cuál es el problema con los orgasmos o sea por qué hay tantas preguntas de ese tema ¿es bueno o malo ver pornografía en pareja? es buenísimo o sea te recomiendo que veas a Erika Luz una productora sueca L.U.S.T ella es una productora sueca que tiene películas eróticas pornográficas con sexo explícito pero es muy bueno me encanta que les haya gustado el tema ha sido muy abierto muy variado como siempre gracias por las preguntas de ustedes gracias a ustedes por preguntar gracias por estar acá y espero verlos mañana a las 5 ok este tema queda subido ahorita lo grabo y queda dos días acá y después pasa a mi canal de YouTube ¿cómo noto la diferencia entre promiscuidad y el placer? promiscuidad significa que una persona tiene más de 6 parejas al año que varían parejas sexuales esa es una cosa placer sexual es lo que tú sientes cuando estás en una relación ok entonces son cosas completamente diferentes no tienen relación una con la otra el placer sexual es cuando tú la pasas bien y es el objetivo de cualquiera que le hace falta bueno nos dejo gracias mil gracias a ustedes y nos vemos mañana a las 5 chao ¡Gracias!